Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Marjorie Félix. Les invito a que nos acompañen durante el programa de hoy porque estaremos conversando sobre un tema de alta sensibilidad. La violencia en los centros educativos de la República Dominicana. Así es, mi querida. Muy buenas tardes, Emil Chireno. Sean bienvenidos por igual a este programa. Este tema se da en un contexto muy particular en la República Dominicana y es precisamente el notable incremento en la opinión de algunos en los hechos violentos en el aula de clase. Y en ese tema se enmarcará nuestro muy interesante programa en el día de hoy. Así es, Emil. La violencia escolar es una de las problemáticas a las que se enfrenta la población estudiantil. Y hay que decir que no solo de República Dominicana. Este es un fenómeno que se ha generalizado en cualquier escuela de los diversos países del mundo. Nosotros en Contrapunto hemos querido analizar las causas y las consecuencias de esta problemática. Ahora nos vamos a un breve corte comercial, pero quédese con nosotros porque hemos preparado un muy interesante reportaje sobre este tema en la República Dominicana y en la región. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza que tiene o podría tener como consecuencias daños psicológicos y traumas. El caso de la violencia escolar se da por un tipo de conducta que se desarrolla en el ambiente de una escuela y que tiene la finalidad específica de ocasionar un daño en dicho entorno. De igual forma, la violencia se puede encontrar en múltiples lugares de las escuelas, en los pasillos, en las aulas de clase y afecta tanto a estudiantes como a profesores. Veamos cuáles son los factores relacionados con este tipo de violencia en el siguiente reportaje de nuestra sección Hechos. El artículo Tomando conciencia sobre la violencia escolar, publicado en 2011 en el portal Educando, señala como posibles causas de este tipo de violencia la crisis social y económica en el entorno sociofamiliar en que los niños crecen. Los jóvenes de las últimas generaciones están siendo socializados en antivalores, en un modelo de relaciones interpersonales basado en el desprecio y la intolerancia hacia las diferencias personales, en donde la ética no es una opción. El desempleo es otro de los motivos por los cuales los jóvenes se sienten desmotivados, siendo objeto de una política que retrasa su inserción laboral. Los hogares disfuncionales afectados por la violencia intrafamiliar y la pérdida de autoridad paterna y materna. La falta de preparación específica en los equipos docentes. La mayoría de los educadores y educadoras proyectan sus objetivos exclusiva o principalmente en el aprendizaje de fundamentos cognitivos y no en la educación social de los estudiantes. Los antivalores que se proyectan a través de una cultura audiovisual en constante desarrollo y que afecta a los más jóvenes de manera silenciosa y arrasadora, como el consumo de drogas y estupefacientes. Según este informe, los tipos de violencia escolar pueden darse por Problemas de disciplina. Se da un conflicto entre el profesor y el alumno, quien actúa con violencia verbal, insultos, conductual, exclusión, ignorancia, aislamiento e incluso la violencia física. Disrupción en las aulas. Es una situación en la que el alumno impide con su comportamiento el desarrollo normal de la clase. Se ha originado con la finalidad de llamar la atención. Maltrato entre compañeros. Acoso, intimidación, victimación. Es una agresión psicológica que tiene graves consecuencias. Violencia física. Es la agresividad física hacia personas. Es con el vandalismo y el acoso sexual la que más repercusiones sociales conllevan. Vandalismos y daños materiales. Agresividad contra las cosas del centro educativo. Acoso sexual. Generalmente suele ser una manifestación oculta de conducta antisocial. Cuando hablamos de violencia o agresión escolar, es cualquier tipo de situación que vaya en prejuicio, que haga daño, que cree malestar a cualquier persona inmiscuida dentro del ambiente escolar. El hecho de que los adolescentes nuestros estén tan sometidos a situaciones de violencia de todo tipo, física, psicológica, sexual, no solo en la adolescencia, sino que esto viene dándose a medida que van desarrollándose, pues provoca que aprendan que ser violentos, que agredir a otros, es una forma de defenderse válida. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 reconoce que el derecho a la educación con igualdad de oportunidades para todos los niños debe promover el desarrollo pleno hasta sus máximas capacidades, así como la no violencia en las escuelas. En 2011, el Comité de Defensa de los Derechos del Niño, el órgano encargado de la supervisión de la Convención del Niño, en su observación número 13, estableció que la defensa de los derechos de los niños es responsabilidad de todos y debe de incluir la adopción de medidas de corte educativo. El estudio La Violencia Escolar en América Latina y el Caribe Superficie y Fondo de 2011, de Plan Internacional, Oficina Regional para las Américas y UNICEF, muestra que la violencia psicológica contra los niños, niñas y adolescentes y entre pares se ha intensificado, en especial aquellas formas de violencia asociada al uso de los medios de información y de comunicación. Esto evidencia una gran dificultad de relacionamiento entre los componentes de la comunidad educativa. Padres, madres, estudiantes y autoridades, sobre todo de clases medias y altas, donde distintas formas de violencia psicológica se presentan con mayor frecuencia. El informe establece que los países de América Latina y el Caribe están lejos de alcanzar un cambio de paradigma educativo para que los niños y niñas acepten, comprendan y participen en la construcción de las pautas para la convivencia social y, a la vez, logren un buen desempeño académico. Indica que las vías de la represión y la descalificación se mantienen vigentes, mientras que las alternativas centradas en el respeto de la dignidad y los derechos de los niños y niñas se encuentran ante múltiples dificultades para imponerse como nuevo modelo, tal como lo formula la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En el caso de la República Dominicana, el estudio señala que en el país se registra una situación particular dada por la institucionalización de la policía como ente de vigilancia en los establecimientos educativos, lo que conlleva a su intromisión en el control del comportamiento de los estudiantes. En 2003, se creó mediante decreto del Poder Ejecutivo número 220 la dirección de la policía con la misión de dar plena seguridad a la comunidad educativa nacional, incluyendo sus instalaciones físicas y propiedades patrimoniales, además de velar por la tranquilidad y el orden de los centros educativos y de su entorno. El informe hace referencia a que en la prensa de República Dominicana se registra una fuerte demanda social por aumentar el número de efectivos policiales en los colegios, aunque el pedido apunta al control de los comportamientos de los y las estudiantes, habiéndose evidenciado que para tal tarea se emplean barazos y otros golpes. El documento señala además que la tendencia a la disminución del castigo físico en América Latina deja ilesos, con tendencia al aumento, los maltratos emocionales. Pareciera que el malestar y la rabia que se deposita en la víctima, al no poder manifestarse con golpes, se canaliza a través de comportamientos hirientes, aunque en el maltrato físico y emocional media el poder que supuestamente educa y disciplina a los niños, niñas y adolescentes. La convicción de que es importante maltratar para educar se muestra como una prioridad en los procesos escolares. Muchas de las víctimas de violencia, de un tipo de violencia, también se ha comprobado que son susceptibles de ser víctimas de otros tipos de violencia, es decir, que la violencia victimiza no solamente el momento en que ocurre, sino el desarrollo de la persona. Por ejemplo, decíamos ahorita, un niño maltratado en casa puede ser víctima de bullying, porque es más vulnerable a esas situaciones, pero puede ser víctima de violencia en la pareja, puede ser víctima más adelante de acoso en el trabajo. O sea, es una situación de pérdida como de las capacidades de respuesta, de las habilidades para lidiar con las relaciones y para poner límites muchas veces, porque han aceptado o han vivido una situación donde un adulto o una persona con más poder lo usó mal. El acoso o bullying es definido por el psicólogo Dan Olweus como la conducta de persecución física o psicológica de un alumno contra otro que elige una víctima y se repite de forma sistemática. Olweus señala además que la continuidad de este tipo de relaciones provoca en las víctimas efectos evidentemente negativos, como cuadros depresivos, estados de ansiedad, disminución de la autoestima, y esto dificulta su integración al ambiente escolar y el normal desempeño del aprendizaje. En el estudio de prevalencia, tipología y causas de la violencia en los centros educativos de básica y media de la República Dominicana, el predominio del acoso escolar es alto en el país, con una incidencia de 33.6% en las escuelas públicas. Esta investigación publicada en el año 2014 abarcó a estudiantes desde el cuarto de básica al tercero de media, a profesores, directores, orientadores, personal de seguridad y padres. El informe realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, adscrito al Ministerio de Educación y a la Universidad Iberoamericana, contó con una muestra del 50% de los distritos escolares del sistema educativo público. En esta investigación, los estudiantes reportan que el acoso verbal es la más común y ocurre con mayor frecuencia durante los momentos de recreo, representando un 51.6%, seguido del aula de clases con el docente presente, con un 41.2% de los casos. De acuerdo a la percepción de los directores encuestados, la violencia en las escuelas llega al 69%. El estudio resalta que la forma más común de violencia en las escuelas es de estudiante a estudiante, pero también se reportó de profesor a estudiante, de profesor a profesor y de director a profesor. En todos los casos, la manifestación más común es gritos e insultos. En la investigación, se encontró que ante casos reiterados de violencia, la solución más común de los centros educativos es sacar al agresor de la comunidad escolar. Los investigadores recomendaron capacitar a todos los actores del sistema escolar sobre estrategias de prevención e intervención de situaciones de violencia, la creación de comités de prevención en la escuela, y promover el buen trato y la aceptación de diferencias, la diversidad y el sentido de pertenencia a la escuela. Cuando los investigadores se acercaron a los centros educativos, pudieron encontrar cuestiones como esta. Por ejemplo, que mientras se le preguntaba a los directores sobre si había violencia en la escuela, y se le preguntaba también a los maestros y asimismo a los estudiantes, se evidenció que había una percepción distinta del tema. Puesto que cuando los directores contestaban acerca de si había violencia en la escuela, generalmente los directores decían que prácticamente no. Lo mismo que pasaba con los maestros. Sin embargo, al preguntarle a los estudiantes si habían sido objeto de violencia, prácticamente el 30% de los estudiantes pusieron de manifiesto que en la última semana habían sido objeto de algún tipo de violencia, sea verbal, sea física, etc. O sea, eso fue un detalle interesante y nos revela de cómo las percepciones que los sujetos tienen sobre este tema y sobre otros temas es distinta. Bueno, PISA 2015 es una herramienta valiosa de análisis en este sentido de la violencia escolar específicamente. Claro, en PISA se evaluó matemáticas, se evaluó lecturas, se evaluó ciencias, pero en este caso la violencia es posible tener algunos resultados preliminares viendo los análisis que hemos realizado hasta el momento. PISA fue aplicada a una muestra de estudiantes representativas de 15 años a nivel nacional. Nosotros pudimos analizar una pregunta donde en específico se le pide al estudiante que diga con qué frecuencia percibió algunas de las situaciones a continuación. Bueno, aquí se incluyen amenazas, burlas, golpes, propagación de rumores. Es importante destacar que como la muestra fue representativa, entonces estos resultados pueden ser extrapolados a nivel nacional. Y aquí destacar también que, por ejemplo, en la categoría de si el estudiante fue acosado en algún momento, vemos que se reporta que 2,800 estudiantes recibieron acoso al menos una vez a la semana. Eso extrapolando a nivel nacional. Por otro lado, con respecto a las burlas, aproximadamente 9,300 estudiantes afirmaron que recibieron burlas de otros estudiantes. También golpes, en esta categoría 2,200 aproximadamente estudiantes reciben golpes una vez a la semana. Estas son cifras que merecen atención. La violencia escolar se da en la cotidianidad de la comunidad educativa y en la actuación de quienes la conforman. Esto es, padres, docentes, alumnos y todos los que integran el centro educativo. También se da entre pares, es decir, alumnos de centros educativos. Acá en Contrapunto preguntamos a estudiantes dominicanos si han sufrido algún tipo de violencia en sus escuelas. Y estas fueron sus respuestas. Sí, aquí se han dado situaciones hasta por un alumno pegarle un papel a otro. Se ha armado una trifulca que ha tenido que intervenir la policía y llevarse alumnos de aquí. Eso pasó hace unos cuantos meses, ya traía, el otro año escolar. Pelea, sí, de estudiantes. De estudiantes peleando. Porque se tiran papel y así, por esas cosas, porque se dicen, se ofenden, tú sabes, que se ponen sobre el nombre, por eso. Yo no he participado, pero sí he visto. Como aquí hay algunos que a los más chiquitos le dan golpes y, qué sé yo, los cogen de relajo así. Como que así son un muñeco así de trapo y le dan golpes. Yo no. Pero he visto muchos muchachos que abusan de los más chiquitos y que tratan de ofender a sus compañeros haciéndole bullying también. No, pero en varias ocasiones el profesor nos ha dicho mala palabra. Un día tuvimos un inconveniente con él porque dos niños, dos estudiantes de aquí de la escuela, dijeron como que él tiene una relación con una de las compañeras. Con algo, no sé. Que se han peleado, se han pegado sillas y muchas cosas más. Sí, a veces sí. Aquí hay muchos libros hasta con los profesores por lo inconveniente que se ha hecho aquí con los estudiantes. No, creo que sí. Porque hay algunos estudiantes que son rebeldes con los profesores, les faltan al respeto. En su obra Violencia en la escuela, la antropóloga dominicana Taíra Vargas demostró que en la República Dominicana se da violencia en las escuelas, tanto en las aulas como en el recreo, en la salida, que afecta a nuestros estudiantes. Este estudio cualitativo realizado para Plan Internacional en escuelas básicas para el periodo 2008-2009 pone de manifiesto que en la relación entre los actores del sistema educativo, padres, docentes, alumnos, etc., hay diversas formas de violencia física, violencia psicológica y estructural. Y lo más penoso, mi querida Marjorie, es que este estudio, dentro de sus conclusiones, afirma que los niños y niñas dominicanos se encuentran insertos en un ciclo de violencia estructural que tiene manifestaciones en todos los aspectos de su vida cotidiana. En la actualidad, los casos de violencia registrados en las escuelas se elevan, con el agravante de que estos son publicados en las redes sociales mediante videos que muchas veces son grabados por los propios alumnos con maestros presentes sin que estos hagan nada al respecto. Como respuesta a estos videos, un grupo de niños decidió realizar un video de concienciación a los alumnos, profesores y sociedad en general, invitando a detener este tipo de violencia en los planteles escolares. Fíjate que a medida que hemos estado más expuestos por la tecnología y los medios a ser testigos oculares de estos eventos, se han dado más y más eventos. Porque cuando de manera consecutiva comenzamos a evidenciar una violencia de este tipo, sabemos que es real, sabemos que está pasando, sabemos que es de verdad, pues nos vamos desensibilizando ante estas situaciones y podemos llegar a normalizar que es un método efectivo para resolver los problemas. Una de las partes que más me preocupa sobre esto que hemos ido viviendo y que estamos siendo testigos es como los chicos ya adolescentes que están alrededor de estos episodios, en vez de tomar una acción de defensa, de protección, de evitar la problemática o por lo menos de detenerla, la actitud que han tenido es de burla, es de entretenimiento, es de falta de empatía total donde si no es a mí que me está pasando no importa y hasta en muchos casos de festejo, de cómo vemos esto como algo que no tiene nada que ver conmigo y entiendo que como espectador no tengo ninguna responsabilidad y sí la tengo, porque cuando los que están viendo permiten el mal están siendo tan malos como los que están ejecutándolo. Como hemos visto en el reportaje que presentamos en el día de hoy, la violencia se apodera de las escuelas en la República Dominicana. Hemos presenciado a través de los medios audiovisuales, de las redes sociales, episodios de enfrentamientos, agresiones y riñas entre jóvenes, varones entre ellos, mujeres entre ellos, e incluso al grado de involucrar a docentes contra estudiantes, tal cual fuera una riña cualquiera en las calles. Este fenómeno también se pone de manifiesto en la región. A veces cuando en Latinoamérica suele aparecer la sensación de que disminuye la violencia física, lo que se hace es que aumenta la crueldad en el trato, la violencia psicológica y el bullying. Este problema indudablemente requiere que tomemos medidas urgentes, medidas que nos permitan garantizar la convivencia armoniosa que el proceso de aprendizaje en el aula exige. Por ello, acá en Contrapunto, le preguntamos a nuestros expertos qué medidas podemos tomar para lidiar con este problema y estas fueron sus respuestas. Yo creo que tenemos que tomarnos el tema de la violencia con seriedad, con rectitud. Yo entiendo que los colegios tienen que hacer más campañas de buen trato, distinguir muy bien lo que son buenas relaciones sociales, lo que es tener buenas habilidades, que no es llegar a un sitio y llamar la atención de todo el mundo y ni ser el más o la más popular, sino que unas buenas habilidades sociales tienen que ver con ser un buen ser humano, con ser bondadoso, con ser empático, con pensar en el otro y con sostener y hacer amistades que sean significativas y que realmente hagan vínculo entre una persona u otra, dejar de aplaudir las personas superficiales o las que llamamos populares, dejar de aplaudir o de seguir a aquellos que utilizan la intimidación o la manipulación o la violencia como un método para posicionarse mejor que los demás y rescatar como importantes en un centro escolar que las notas o el aprendizaje académico es bueno, evalúan el esfuerzo de cada quien, pero que también tenemos que comenzar a evaluar como las características humanas y los valores y tenemos que también comenzar a premiar eso para que los adolescentes y los chicos y las chicas vean que también hay otros métodos de llamar la atención y de ser ejemplo para los demás. Esa es una tarea que en este momento el ministerio está tomando de manera muy particular. se están generando programas donde el niño, la comunidad educativa, aprenda a dirimir sus conflictos de otras mujeres, desarrollando valores, cultura de paz, desarrollando maneras diferentes de cómo encarar los problemas que cotidianamente se van a dar en nuestras escuelas. hay esfuerzos loables, hay grandes esfuerzos que están dirigidos en ese sentido. En lo que nos toca a nosotros, lo que nosotros hacemos, partiendo de la naturaleza de lo que hacemos, es seguir profundizando en lo que es el tema de la violencia, sus manifestaciones, lo que pueden ser sus razones, etc. En el Ministerio de Educación, dado la situación que se ha planteado de estos hechos de violencia, el ministro Andrés Navarro tiene el interés de poder tener un mecanismo de respuesta más efectivo ante esos hechos. Y de hecho está creando, digamos, un centro de atención que va a funcionar todo el tiempo con un número telefónico, con un número de cuatro dígitos fácil marcado a nivel nacional, para que el niño, la niña, el joven, la maestra, el director, o cualquier miembro de la comunidad educativa, cuando aprecia que pueden haber hecho de violencia, lo puede informar de manera inmediata y se puedan tomar correctivos también de manera inmediata. Es difícil como dar una sola respuesta porque, como decíamos, es muy compleja la situación. Pero para empezar hay que trabajar con las familias. Esto parece un cliché, pero sigue siendo necesario y urgente. Es decir, las familias, la escuela puede apoyar a las familias en el aprendizaje de las prácticas de disciplina no agresivas. Porque si dejamos de maltratarlos en la casa, pues ya hemos visto que vamos a poder prevenir una buena parte de la violencia que ocurre fuera. Entonces que los padres aprendan a corregir sin maltratar. Que disciplina y maltrato y castigo y golpes no son lo mismo. Que golpear no es una técnica de disciplina. Eso es fundamental. Lo otro es estar alerta en la escuela y no dejar pasar, no invisibilizar esas manifestaciones sutiles de violencia. Que a veces dejamos pasar porque pensamos que no son importantes, que no van a hacer daño, que son inofensivas. Por ejemplo, las bromas, las burlas, no son inocentes, hacen daño. O sea, cuando un chico, cuando un niño, una niña se burla de un compañero, aunque la víctima se ría y parece que no le importa, le duele. Entonces esas son como señales de que ahí se está instalando un patrón de violencia que en ese momento es sutil, es indirecto, pero luego va escalando. Entonces ser muy observadores y detectar esas señales primarias, de esa microviolencia que sucede a veces sin que nos demos cuenta y detenerla. Y hablar de eso con los grupos. Y que los niños entiendan que eso hace daño, que a su compañero o a su compañera eso le hace daño y que no tiene derecho a hacerlo. Ni siquiera es que el pobrecito le hace daño, no, es que no tiene derecho. Es una situación que hay que detener temprano. Bien, y como siempre damos una cordial bienvenida a nuestra sección de análisis, a nuestros expertos invitados en el día de hoy. Tenemos el tema de la violencia en los centros educativos en la República Dominicana. Nos acompaña en representación del CONANI, el señor Alberto Padilla. Buenas tardes. Buenas. De igual forma, nos acompaña el profesor Frank Sabino, quien es secretario de Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Asociación Dominicana de Profesores. Bienvenido. Y finalmente, gracias, señor, tenemos a Víctor Mártir, quien es director del Centro Educativo Aníbal Ponce, ubicado en Manganagua, en el Distrito Nacional. Como primera pregunta, luego de darles la bienvenida a todos ustedes, quisiera saber si la problemática de la violencia en las escuelas es un fenómeno que se ha estado dando así en la misma medida desde hace tiempo. Es un asunto de que se ha viralizado, se ha puesto en la vista pública por el uso de las redes sociales en la actualidad, o ha habido un avance de este problema en las escuelas. Comenzamos con el señor Mártir. Bueno, el tema de la violencia no es producto de la escuela, sino reflejo de lo que está pasando en la comunidad, en el centro. Los niños van a la escuela ya con una educación que reciben en su hogar, que reciben de los medios de comunicación, que reciben de su comunidad en sentido general. Y la escuela muchas veces termina siendo su espacio de desahogo. Como en la casa tienen, podría tener un control o descontrol, ya en el centro educativo vienen a socializar con sus iguales y muchas veces lo hacen a su modo. No necesariamente como el centro educativo insiste, de valores, respeto a sus compañeros, el centro le da unas herramientas, pero la vida, el diario vivir, les enseña de otro modo. Y ahí se reproduce en el centro dicha violencia. Cabe destacar que la violencia no es producto, insistimos en esa parte de la escuela, sino un reflejo de la comunidad en la escuela. ¿Pero ha habido un incremento en la situación de violencia que se está dando en la escuela ahora, o es que lo estamos viendo más porque hay mayor uso de las redes sociales? Correcto. Las redes sociales han permitido que estas situaciones que se presentan se vean. Siempre ha habido situaciones en las escuelas, porque recuerden, donde hay, Caín y Abel eran dos y terminó en violencia. Entonces, donde hay un grupo de niños, 300 niños juntos, 400 niños juntos, siempre van a darse situaciones. Lo único que ahora, con este uso de las redes sociales, se ha popularizado y hasta para agravarlo, los niños se agreden unos con otros. O sea, no es que sea un incremento, es que esa es la realidad y se está haciendo público. Bien. Y usted, profesor Sabino, ¿cuál es su posición al respecto? Gracias por esta oportunidad. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, queremos expresar claramente nuestro punto de vista. Es importante transmitir desde aquí este criterio. Creemos que la realidad social dominicana es producto de varios factores que interactúan como producto de la sociedad misma. Ha crecido la sociedad y, en consecuencia, es pertinente considerar que los problemas de la sociedad crecen. Ahora bien, es para nosotros, de gran principalía, la oportunidad de llamar la atención, de motivarnos. Y por eso creemos que estamos a tiempo y que, vista la familia como la base fundamental de la sociedad, esta debe jugar su rol para que, de la misma medida que juegue su rol de alimentar la orientación hacia los buenos modales, hacia los principios de una familia organizada, una familia en valores, asimismo repercutirá en la escuela un alumno con valores, con principios y con competencia y equilibrio del hombre con el hombre. ¿Y hay más o menos violencia en la actualidad? No es que ha aumentado. Entendemos que, producto de la masificación de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, la internet, todos estos medios han hecho que se masifique la información. Por lo que entendemos que no es malo el uso de los medios. Lo que entendemos que el padre o los padres, y me incluyo porque soy padre, debemos, y así yo lo estoy haciendo con lo mío, lo monitoreo, debo saber qué están haciendo ellos con los medios para que lo usen de manera positiva y mejor a la formación integral del hombre. Gracias, profesor. Señor Alberto, ¿cuál es su opinión? Bueno, respecto a la pregunta de si hay más o hay menos, yo creo que es muy arriesgado establecer cualquiera de las dos opiniones, porque no partimos de una línea de base que nos compare lo que ocurre hoy con lo que ocurría hace un año o hace un tiempo. Sin embargo, a la luz de las informaciones que hay con algunos estudios, por lo menos algunos estudios regionales que se han hecho en el sur del país, se evidencia de que en la escuela el comportamiento de los estudiantes cada vez es más agresivo. Estoy de acuerdo con el licenciado Marte de que el tema de la violencia tiene como origen fuera de la frontera de la escuela, pero no podemos dejar la escuela fuera del problema, porque es un tema holístico, el tema educativo, y le corresponde a la escuela jugar un papel. Ciertas actitudes de negligencia, ciertas reglas, tienen un matiz que no democratiza la relación del estudiante con el docente y entre los estudiantes también, y se puede desde la norma, desde el ámbito escolar, propiciar ciertas situaciones que pueden generar violencia. Obviamente, eso no es un aprendizaje que ocurre ahí. Viene de la casa y viene de la comunidad. Yo creo que están todos envueltos. Y con esto no digo nada nuevo. Ya eso lo dijo en el 2006 un estudio mundial. El estudio mundial contra la violencia a los niños y adolescentes que hizo Naciones Unidas. Y en ese estudio se organizó el análisis en cuatro grandes ámbitos. Y el primero es la familia, pero luego sigue la escuela y el entorno. Incluso están las instituciones de protección, las que están llamadas a proteger, como propiciadoras de violencia, porque es una cuestión multidimensional. De manera que desde CONANI nosotros tenemos una mirada amplia del problema y por eso tenemos un abordaje. No importa si hay mucha o hay poca. Bien. Mire, usted habla de una visión multidimensional del problema. Y evidentemente se han dado muchos cambios en la sociedad moderna, de los cuales el aula de clase no es ajeno. Las redes sociales nos han ayudado quizá a ver algo que ya estaba ahí. Sin embargo, la percepción que tenemos por lo que vemos todos los días en las mismas redes y por lo que vemos en televisión y por lo que escuchamos anecdóticamente es que hay un incremento en los niveles de violencia en las aulas de clase. Eso es lo que parece ser. Usted muy bien dice que objetivamente es difícil determinar si eso es lo que ocurre realmente. Sin embargo, esos estudios que usted menciona, me gustaría que quizá usted brevemente nos explique cuáles son algunas de las causas comprobadas de la violencia y los conflictos que se dan al interno de las aulas de clase, ya desde la óptica sistemática. O sea, si se ha estudiado este tema, ¿qué se ha dicho que son causas conocidas de la violencia infantil en la aula de clase? Sí, bueno. Al aula el niño va con un antecedente que tiene que ver con la familia que le ha tocado vivir, en el contexto que le ha tocado vivir y todo lo que él ve en su entorno. Eso lo transporta a él al aula. Ahí socializa con otro par, más o menos de la misma edad, por la manera en que se organizan los grados. Una vez que este niño, los espacios que hay entre una clase y otra, los recreos, por ejemplo, donde ya la socialización no se hace con una observación directa del adulto, del docente, los niños ocurren con el tema del bullying, que es lo que básicamente ocurre en la escuela, y en ese bullying, en esa forma de agresión, nosotros podemos analizar y ver algunas frustraciones que él carga de la casa o algunos elementos que tienen que ver con su autoestima. Por ejemplo, los niños incluso se atacan uno con otro con el modo en que alguien vive de una manera y ataca al otro, hasta la manera del nombre que le ha tocado a uno con relación al otro, el tamaño, el peso, el pelo, el color. Es decir, hay unos etigmas que alrededor del aula, eso los niños lo socializan inadecuadamente. Por fortuna, la escuela ya de hace un tiempo viene trabajando este tema y hay algunas medidas que el Ministerio de Educación ha tomado. Nosotros en CONANI hemos promovido una que en su momento se ensayó y fue aceptada y es la norma del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa en el aula. Yo pienso que aquí hay una instrucción que es en cumplimiento a propósito de la ley 136, de dos artículos de la ley, el 48 y el 49, que llama al sistema educativo a establecer una norma de convivencia pacífica. Si quiere establecer esa norma pacífica es porque es parte de la idea, de la base de que hay situaciones que generan conflicto. Como hay siempre, cuando se habla de una norma, necesariamente se tiene que hablar de un régimen de consecuencias y para que se dé un régimen de consecuencias tiene que haber algún operador que tenga la responsabilidad de supervisar el fiel cumplimiento. Y ahora le dirijo la pregunta entonces al profesor Sabino, para que usted quizá nos hable un poco desde la óptica de la ADP y de los profesores que tienen un rol fundamental en el aula de clase, ¿cuáles identifican ustedes que son las principales causas de los conflictos? Bien, para esto, gracias. Nosotros recientemente hicimos llegar una propuesta formal al Ministerio de Estado de Educación con el marcado proceso de hacer un aporte en la que tenemos plasmadas esas actividades fundamentadas en las leyes que rigen o armonizan el niño en sociedad y a los actores que lo guían. Porque de esta manera entendemos que si estamos haciendo un aporte es conocimiento del Ministerio de Educación, esperamos que el Ministerio acoja estas propuestas y las pongamos en práctica. Una de estas, para citar, de los componentes de esa propuesta que hemos hecho es que entendemos que es necesario que en la implementación de la tanda extendida se aplique el asunto del maestro tallerista. ¿Qué significa esto? Que habrán actividades extracurriculares en las que habrá espacio de momento para el niño practicar danzas, habrá actividades para el niño expresar sus inquietudes a través de movimiento de la música folclórica, o sea, habrá una persona que entabará o practicará con ellos cantos, la música autóctona, nuestras evidencias de nuestros orígenes, lo que traerá como consecuencia que el niño sienta la satisfacción de que él es un ente importante y de que el maestro no lo es todo. El maestro es el guía, el motivador y que como dije ahorita, mantenemos y sostenemos que tiene que haber un entendimiento cruzado, o sea, un encuentro en que los actores, en el que el Ministerio de Educación, que es el actor fundamental, organice, dirija y motive a la sociedad, llámese a los padres y amigos de la escuela, para que acojan su rol, para que retomemos el camino que hicieron con nosotros, de que nos guiaban y llegábamos a respetar, querer y compartir con los profesores, que está haciendo falta eso como un elemento, y escúseme, ahí concluyo, de que hay esa comunicación de afecto, de cariño, y eso implica entonces que podamos corregir el problema que hay. Bien, pero existe un régimen de consecuencias para los profesores que son miembros de su gremio, cuando se da una inobservancia de las disposiciones del ente regular, o en este caso del Ministerio de Educación, porque el profesor, insisto, tiene un rol muy importante en el aula de clase. El maestro siempre ha tenido y tendrá su rol, como bien usted lo ha dicho, pero de ninguna manera, sin el apoyo consciente, reflexivo de los padres, el maestro no podrá jugar su papel con seguridad, porque los padres es la base fundamental del proceso. Ahora bien, si hay un régimen de consecuencias, por inobservancia de la ley, por dificultades que se den, están establecidas, pero nosotros no creemos, bajo ninguna circunstancia, que el elemento nodal es tomar en cuenta el régimen de consecuencias, sino el régimen de formación, de información y concientización para llevar al ente activo, que es el educando, que es el padre, a ocupar el rol que nos toca a cada uno en la sociedad, para que no haya la necesidad del elemento sancionador. Muy bien. Y finalmente, señor Marte, ¿cuál es su opinión sobre este tema, de las causas de la violencia? El tema, hay que hacer un enfoque integral del proceso. Conani tiene su plan, la ADP tiene su plan, el ministerio tiene su plan, y al final, todos esos planes los ejecuta el maestro. ¿Quién acompaña al maestro? El director le da el seguimiento al maestro, pero un centro educativo, con 30 maestros, ¿cómo el director le da seguimiento a 30 maestros? Entonces, cada una de las instituciones tiene un rol, y el principal rol, desde mi perspectiva, es dotar el centro educativo de las herramientas necesarias, para darle seguimiento a los niños, que presenten unas que otras características. Un ejemplo, yo dirijo un centro educativo, que tiene alrededor de 380 niños en la mañana, con una sola psicóloga. ¿Cómo le damos seguimiento a todos esos niños? Esa psicóloga también debe atender las necesidades de los maestros. ¿Cómo un maestro con 40 niños, cuando salen al recreo, estos casi 400 niños, con 17, 18 maestros, cómo tenemos presencia en cada uno de los escenarios que se pueda presentar? El régimen de consecuencias, hay régimen de consecuencias para los niños, hay régimen de consecuencias para los maestros, pero la aplicación de esos régimen muchas veces se dificulta en el proceso. Por ejemplo, en la norma de convivencia, sin importar el nivel de la falta que comete el niño, leve, gravísima, grave, lo más que se le puede, por ejemplo, separar, son dos días. Yo no estoy de acuerdo con la separación del niño del centro. ¿Por qué? Porque el niño viene con una conducta que aprendió fuera, viene al centro, la trae, comete la falta en el centro, y tú lo separas y lo expones a que simplemente continúa aprendiendo lo que ya sabe. Entonces, no tenemos en el centro las herramientas para darle un seguimiento a ese niño que haya incurrido en una falta. O sea, no solamente es tener el régimen de consecuencias, es adecuar, adecuar todos los medios para que se cumpla lo que esté establecido y que el niño reciba una formación integral, que lamentablemente se pide a una sola persona, que en este caso es el maestro, de una formación integral a un niño, a un niño junto con 40 niños más. O sea, es un poquito complejo el tema, no es tan sencillo como poner sobre el papel una que otra estrategia. Hay que ir un poquito más allá e ir al terreno, ver cuál es la realidad que acompaña a los niños, que acompaña a los maestros, que acompaña a la infraestructura y que acompaña a toda la ejecución del sistema educativo en sentido general. Y ya ustedes han esbozado aquí diferentes planes de convivencia, el de Conani, se ha referido usted, señor Mártir, a algunas disposiciones que tiene el ministerio, pero nos gustaría saber de ustedes, ¿existe un protocolo para manejar los casos de agresiones? Que sea centralizado para todas las escuelas o descentralizado, dependiendo de cuál sea el centro educativo. Para manejar estos casos, ¿existe o no existe? ¿Cuál debería ser en caso de que no exista? ¿Y cómo manejar un caso de agresión, señor? Conani tiene una lista de procedimientos y protocolos que elabora junto con el Ministerio de Educación y otras instituciones. Pero eso todavía no es oficial, ¿no existe un protocolo como tal? No, pero quiero señalar uno en particular que ayuda mucho a lo que ha sido la meta de este programa y que ha dado en la diana de una preocupación nacional. Estamos hablando de más de dos millones de muchachos en las escuelas y una población que es un tercio del total del país, lo de menos de 18 años. Estando yendo o no yendo a la escuela, igual no importan con el tema de la violencia. La escuela es el lugar más idóneo para resolver el problema. Pero ahí estoy de acuerdo con los colegas que hablan con Sabino, que habla de integrar a la familia. El trabajo queda cojo sin la familia. Entonces, la campaña de promoción y sensibilización de la disciplina positiva está dirigida a la familia. No toca a la escuela. Ahora, a nivel de la escuela, hay un trabajo que ya el Ministro de Educación ha planteado de que se, digamos que se ha reforzado, porque ya lo venía haciendo el Ministerio de Educación a través del Departamento de Orientación y Psicología. El protocolo de restitución de derechos, que es un mecanismo de protección que tiene el CONANI, que son las juntas locales de protección y restitución de derechos, es una herramienta muy oportuna, porque, por ejemplo, para mencionar un caso de violencia de la escuela hacia el niño, cuando los niños lo expulsan con una causa como que se peina de tal manera, que hizo tal cosa, hay alguien con un protocolo que exige la restitución de ese derecho. Y tiene una implicación incluso pecuniaria para el director de la escuela o el docente que no lo acate, cuando ese mecanismo, que es una especie de juez comunitario, señala que hay que restituirle ese derecho. Es decir, él tendrá problemas, pero déjenlo en la escuela y ahí ayudémoslo a resolver. La medida más barata y fácil es, se me va de la escuela y mandamos esa bomba a su casa o a la comunidad a conflictuar con otro niño. Muy interesante su intervención. Voy a aprovechar para, ya sabemos que no hay un protocolo oficial, pero queríamos saber del señor Mártir, si en su centro educativo ustedes saben cómo manejar una situación de violencia breve que el tiempo aprende en televisión. Cuando se presenta una situación de violencia, termina siempre el departamento de psicología y orientación para tratar con los niños, se manda a buscar a los padres mediante citas, se integra incluso la misma sociedad de padres, se integra a la Junta de Vecinos. Se busca la manera de integrar a la familia para darle una respuesta a ese niño y ver cuáles son las causas que llevan a tener ese tipo de actitudes. Se lo agradecemos mucho. Gracias a todos por su intervención en el día de hoy. Emil, despide la sección. Gracias a todos, pero nos faltó el profesor Sabino que el tiempo ya se nos expiró. Así que gracias de verdad por estar por acá. Gracias por acompañarnos y siga con nosotros que ahora vamos a escuchar unas interesantes conclusiones de este problema tan complejo acá en Contrapunto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega de Contrapunto. Esperamos que el análisis que hemos asumido de este tema les pueda informar de muchos criterios y de muchas medidas que debemos de tomar para mejorar el tema de la violencia en la República Dominicana, específicamente en las aulas de clases. A modo de conclusión, nos parece importante destacar que las aulas de clases son el núcleo formador de la ciudadanía. Es ahí donde específicamente los hacedores de política pública deben de poner el mayor grado de atención. Y resulta preocupante que aquellos líderes empresariales, políticos y sociales que se supone tendrán en sus manos los destinos de la República Dominicana, hoy se vean inmersos en un proceso de aprendizaje escolar que está rodeado de hechos violentos, rodeado de situaciones indeseables que generan mucha preocupación en toda la sociedad dominicana. Este problema no es solamente de las escuelas, no es exclusivamente del maestro. También se necesita la participación de los padres de forma mucho más proactiva en el proceso de educación de nuestros hijos. No olvidemos que el hecho de que nuestros hijos asistan a una tanda de clases no nos exime de la responsabilidad de dar un seguimiento puntual a muchos de los problemas que a veces se inician en el hogar y sin embargo tienen una manifestación violenta en el aula de clases. La violencia sin dudas es una cultura aprendida. Para presentar las conclusiones finales que a mí me corresponden, no quisiera intervenir de una forma tan estructurada porque este es un tema que en lo personal me toca profundamente, lo siento como un tema mucho más humano. Hay que decir que aquellas conductas que aprenden los niños, las que aprendemos todos en la casa, son conductas repetitivas y son anclas, son costras que llevamos en la piel y que luego vamos a poner de manifiesto a lo largo de nuestras vidas, en la adultez y en la madurez. Este ciclo que cumplen los niños en sus casas, luego los van cumpliendo en la escuela, también los van a cumplir en la sociedad. Si queremos ser una sociedad más feliz, más educada, más decente, con un futuro más optimista, tenemos que poner atención a este tema. ¿Por qué esos jóvenes que hoy riñen en las escuelas delante de la presencia de maestros que no tienen una formación técnica para manejar esos conflictos y hay que poner atención en eso como Estado, como sociedad, al Ministerio de Educación, a la Presidencia de la República, a los coordinadores de escuelas, a todos los profesionales que tienen que ver con ese proceso educativo, ojo, porque es grave. Esos jóvenes que salen de las escuelas son los jóvenes que van a estar en servicio al cliente en una empresa, son los que van a estar en el semáforo con su vehículo encendido, son los que mañana pueden asaltar a cualquier ciudadano, son los que van a ser los líderes políticos de este país porque en ellos está el futuro de la República Dominicana. Así que dejemos de pasar por alto los temas que son realmente importantes y sensibles para nuestro país y su desarrollo. Y esperamos que con esta entrega de Contrapunto usted haya podido captar esa sensibilidad que supone este tema para nuestra sociedad porque estamos convencidos que en la mano suya esté el evidente que tiene un hijo, que tiene un sobrino, que tiene un joven que está siendo hoy educado en un aula de clases en la República Dominicana, está el futuro de nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega de Contrapunto y recuerde por favor seguirnos en nuestras redes sociales. Cuéntenos de qué quisiera que hablemos en nuestro próximo programa, cuéntenos sus impresiones sobre los temas que tratamos como siempre, con todo respeto para ustedes. Ya tienen todos los elementos centrales del tema del día de hoy para que se formen su propio criterio. La cita es los domingos a las 6 de la tarde aquí en Super Canal 33. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!